Este próximo día jueves 30 de noviembre se va a estar haciendo efectivo el pago de los salarios correspondientes a este mes, con el incremento del 9% anunciado, digamos, días atrás. Con lo cual, bueno, podemos ya hacer efectivo este salario que abarca todo el personal de la Administración Pública Provincial. Con este incremento del 9%, Ministro, en lo que va de este año, ¿cuánto es en general el promedio de incremento que han tenido los empleados públicos? Bueno, nosotros hemos dado dos tramos de 6,5% en enero y en febrero. De marzo a noviembre llegamos al 109% como incremento salarial general. Pero, digamos, para lo que son las categorías administrativas, digamos, del escalafón general, la categoría F, la categoría E y así sucesivamente, la recomposición salarial la ha superado el 150% ampliamente. Bueno, ¿por qué? Porque en septiembre haber elevado el piso al monto de la canasta básica, que tiene como referencia el INDEC, bueno, los incrementos salariales han superado lo que es el escalafón general, este 109%, ampliamente. Nosotros siempre nos hemos caracterizado en los últimos años, siempre el último día hábil del mes, estar haciendo efectivo el pago de los saberes para todo el conjunto de la Administración Pública Provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial. Obviamente, la próxima gestión tendrá que establecer el cronograma de pago de los sueldos del mes de diciembre y del medio aguinaldo también correspondiente al mes de diciembre.